Hola, 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 bienvenido a otro video ¿Cómo ustedes? Este... ¡Layri! ¡Mortero! ¡Mortero! No, ya, pero hay sombra ¿Por qué? ¿La que cae en el ruido? ¿Cómo ustedes, mortero? A ver, ¿quién es? ¿Cómo se va? La vestida azul Bueno, pues, este... Como pueden ver, nunca andamos formal, siempre andamos informal Como pueden ver, por fin se va yo Como pueden ver, pero ya está guapa Porque me bañé Sí, miren, miren, miren Después de 15 años Miren, chulada de sandalias Última modelo No, escucha, es incómoda No, eso se me tiene Me tengo que andar bien Bien, bien, este, cómoda Este, solo voy a recibir los invitados Me voy a volar esto Porque siento que me... Y la faja, ¿verdad? Porque yo sin faja soy tipo así ¡Ya! ¡Pero bien roja! Nada, ya, escucha, cuida de hecho Como pueden ver, ¿verdad? Oye, tenemos... Miren, 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 a qué se debe Miren, aquí está Por fin llegó el momento especial Aquí viene Tatiana, su graduación Conocida como la chelita Por eso está así, miren Por eso está elegante, solo que no hubo patrocinado Solo que faltó allí ese último detalle, pero... Aquí pasa todo, aquí siempre hay cositas así Eso es de siempre Eso es de siempre Mami, 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 con chanfla Mami, mami, chanfla Llo, vamos a hablar de los salvadoreños Bueno, muchas, a ver, sí, mi cola Bueno, ya les mostramos aquí, les vamos a mostrarles la comida de ellos. Vamos, venganse, sí, vamos. Yo tenía que ir adelante. ¡Pip Roja! Todavía no está preparado y así no podemos llegar. ¿Están en tanga? Están en tanga todavía. Andan en hilo. Bien chiquitillos. Como pueden ver, ahorita vamos aquí siguiendo invitados. Acá hay parte de la familia y amigos de Tati. Miren. Estamos esperando a los invitados. Miren, está el primero felicitando. Gracias, tía. Así me gusta a mí, miren. Miren. Esto, me encanta. Esto es lo principante. Y a nosotros los dan solos. A nosotros no los van a dar. No, es que allí no van ustedes. Allí lo siento, Karina. No, no se puede. Sí, porque yo le voy a echar los chiles. Miren. Mi amor y mi abrazo. No, me lo voy a dar. Es que ellos me aman. Sí, eso. Ellos me aman, miren. Por eso, por eso, miren. Es que importante. Ya compré todo el dólar. Para que vean los relajos que se hacen cuando uno dice a comer ya. Y allí la gente andan hasta peleando. Miren. 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 Miren la chapa. La repartidora. La repartidora. Sí. Jajaja. Esto es cuando uno está en confianza. Por eso se hacen estas grandes cosas. Así que uno hace de todo. Un poquito. Pero estamos. Y miren que rico la ensaladita. Riquísimo. Y miren aquí el pollito. Miren, miren que bueno. Y miren aquí El arrocito bien confundiado El arrocito El arrocito hermoso Bien adornado Tomate, cebolla, pechino Chile verde, maíz El verdurero Vaya mamita lleve que hay de todo Miren aquí se comienza con dos Y al final se viene comiendo una a sus ocho Y así van pidiendo otra a dos Otra a dos A la comisión de la comer Es que la cosa así es Mim Aquí adentro para el cuarto llévela Sí, este es para la noche Miren, miren Miren No, ella no era de edad No, hombre, muy poquito pollo ¿Verdad? Pues sí Quería más La próxima Miren Está la mayoría de la familia Otra que no No pueden dejar el teléfono Ni un momentito para comer Y aquí sale todo Los que tienen los teléfonos Aquí se les mira lo que están viendo Ya, aquí ya quedó Miren, allá están antes más Amigos de Tati Miren, miren, miren Festejando la grabación de Tati Miren, miren Miren, miren Miren, miren 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 Como pueden ver allá, todos están disfrutando del rico almuerzo. Mentira, para hacerlo. Miren, miren, miren. Está rica. Vaya, qué bueno. Buenísima, lo último. ¿Verdad? Miren, ahí van ya con la gaseosita. No, 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 no. Espera. ¿Y la niña Marina, dónde está? ¿Alguien más falta? Mirá, Miraldo. ¿A mí está la de tu mamá, hija? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Le gustó? ¿Qué tal?